Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Estimados estudiantes del segundo grado del ciclo inicial, una vez más les damos la mejor de las bienvenidas a este tu programa favorito Aprendo en Casa con la básica alternativa. Hoy desarrollaremos la sesión de aprendizaje número 38 correspondiente a las áreas de comunicación y ciencia, tecnología y salud. En esta ocasión, la sesión lleva por título Identificamos los beneficios de los recursos tecnológicos en las personas. Ahora ponte cómodo en un lugar donde puedes escuchar la sesión sin dificultad. También invita a tus familiares para que nos acompañen en esta ruta de aprendizaje. No olvides tener a la mano una hoja de papel, un cuaderno, un lápiz y todo lo que necesites para registrar información que te permita elaborar un afiche. Antes de continuar con la sesión, les comento que estamos a vísperas de celebrar el Día Internacional de la Alfabetización. Por esa razón, quiero saludarlos de todo corazón por el gran esfuerzo que realizan a pesar de las dificultades que pueden tener y ya que ustedes trabajan y estudian a la vez para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Sin duda, son un ejemplo para los demás, pues demuestran que para aprender no hay edad ni nada que pueda impedirlo. Recuerden que estamos felices y orgullosos de tener estudiantes como ustedes. Un abrazo a la distancia. Ahora sí, ¿estamos listos para empezar? Muy bien. Entonces, pensemos un poco en la sesión anterior. ¿Recuerdas qué eran los recursos tecnológicos? ¡Excelente! Un recurso tecnológico es un medio que se vale de la tecnología para cumplir su propósito. Por ejemplo, un celular puede usarse para hacer llamadas, tomar fotografías o buscar información en internet. Todas estas funciones le permiten al ser humano satisfacer sus necesidades. Ahora, vamos a imaginar que tienes un terreno agrícola donde debes remover la tierra. Para ello, tienes dos opciones. Presta mucha atención. La primera opción es contratar 10 personas para que hagan ese trabajo en 3 días. Por esa labor deberás gastar 400 soles. La segunda opción es contratar a una sola persona que tenga un tractor. Esta persona realizará el mismo trabajo en 2 horas y te cobrará 250 soles. Si tu respuesta es la segunda opción, ¿por qué crees que deberías contratar a la persona que tiene un tractor? ¡Excelente! Si el tractor puede realizar el mismo trabajo que hacen 10 personas en un menor tiempo y a bajo costo, definitivamente conviene la segunda opción. Es por eso que la mayoría de agricultores en el Perú emplean estas maquinarias como un recurso tecnológico, facilitando así el trabajo del campo. Así como el tractor, nosotros usamos muchos inventos tecnológicos como recursos. Sin embargo, debemos decir que el mayor uso de la tecnología ocurre en las ciudades o zona urbana, pues tienen más acceso a ella. En las zonas rurales no ocurre lo mismo. Como dijimos al inicio, hoy hablaremos acerca de los beneficios que brindan los recursos tecnológicos a las personas. Entonces, veamos cuáles son esos recursos tecnológicos con los que cuentas. ¿Estás de acuerdo? Bien, ahora responde a estas preguntas. A lo mejor tu respuesta será una tijera o incluso un cuchillo. ¿Piensas que la tijera y el cuchillo son recursos tecnológicos? Un cerrucho, por ejemplo, ¿será un recurso tecnológico? ¿Por qué crees que son recursos tecnológicos? Bueno, como dijimos en la clase anterior, todo aquel invento creado por el hombre, por más simple que sea, es un recurso tecnológico. Se denomina así porque facilita a las personas la realización de diversas actividades. Por lo tanto, el buen uso de los recursos tecnológicos puede proporcionarnos grandes beneficios. Estoy seguro de que muchos de ustedes tienen un celular en casa. Ahora te pregunto, ¿qué beneficios puedes obtener de tu celular? Me parece que tenemos algunas respuestas. Alberto, de la región Puno, dice que su celular le permite saber la hora, comunicarse con sus familiares, escuchar la radio y ver fotos y videos. Gracias Alberto. Un saludo a la región Puno. ¿Y tú? ¿Qué beneficios crees que te brinda un celular? ¿Crees que conoces todos los beneficios? ¿Qué otros beneficios proporcionan los recursos tecnológicos? ¿En qué situaciones te brindan mejores beneficios? Como verás, tenemos mucho que aprender por los beneficios que nos brindan los recursos tecnológicos. Entonces, vamos a conocer algunos de ellos. Desde que la tecnología cogió fuerza, ha facilitado, facilita y seguirá facilitando cada día más la vida de las personas. ¿Tú sientes que alguno de los recursos tecnológicos que empleaste facilitó tu vida? Los últimos avances tecnológicos fueron tan grandes que modificaron nuestra forma de vivir, de comunicarnos y de relacionarnos. Incluso, permitieron avances en campos tan importantes como la educación, la ciencia o la medicina. Por eso, podemos decir que la tecnología trajo grandes ventajas para el desarrollo social. Está claro que la tecnología facilita la vida cotidiana de las personas. Así que, a continuación, te explicamos los beneficios de los recursos tecnológicos. El primero de todos los beneficios es el acceso a la información. Gracias a la tecnología, la información cada vez es más veloz. Esto permite que más personas puedan tener acceso a más datos y así poder tomar mejores decisiones. Ahora, los niños y jóvenes, sobre todo ellos, hacen un mayor uso de la tecnología. Sin embargo, no podemos negar que los adultos también los hemos adaptado a estos cambios. A través de las páginas web o de los dispositivos, cualquier persona puede tener acceso a casi todo tipo de conocimiento. Si a esto se suma la rapidez de la información, estamos ante una herramienta muy valiosa, especialmente en procesos formativos. Esto quiere decir que podemos aprender muchas cosas como ahora, aprendiendo a través de la radio, por ejemplo. Si tenemos acceso a internet por medio de una computadora o de un celular, nuestras posibilidades de aprender son amplias. Si exploras la red, encontrarás sitios web que te enseñan a cocinar, a construir una silla, qué hacer en caso de emergencias, conocer lugares y muchas cosas más. Otro de los beneficios de la tecnología es que estimula la creatividad. Sí, así como lo escuchas. Hoy en día, existen muchos recursos tecnológicos que permiten la creatividad artística, académica, musical, entre otros. ¿Sabías que la tecnología también beneficia a la educación? Así es. Los recursos tecnológicos también benefician a la educación. Esto puede apreciarse precisamente ahora. En este estado de emergencia, recuerda que no hay asistencia presencial en las instituciones educativas en ninguna de las tres modalidades. Educación básica especial, educación básica regular o educación básica alternativa. En este contexto, el Ministerio de Educación ha optado en hacer uso de los recursos tecnológicos como la radio, televisión, páginas web y otros, para que ustedes, como estudiantes, en compañía de sus profesores, podamos seguir aprendiendo juntos bajo la estrategia de Aprendo en Casa. Como verás, ahora las clases son a distancia, sin necesidad de reunir a los estudiantes en un ambiente físico. Haciendo buen uso de los recursos tecnológicos, podemos continuar con muchas actividades. Es verdad que al inicio, realizar clases o recibir clases a través de los recursos tecnológicos no fue fácil, debido a que no estábamos acostumbrados a este tipo de educación, me refiero a la mayoría de las familias peruanas, que a lo mejor pensábamos que la educación siempre sería presencial o que el estudiante aprendería solo en la escuela. Sin embargo, esta clase de educación también brinda muchos beneficios, como ser más imaginativos, creativos, incluso más productivos. Y lo más importante, involucra a toda la familia. Ahora, con la tecnología podemos tener más recursos educativos. Gracias a internet, incluso se pueden hacer escuelas online, es decir, a distancia. En esta modalidad, los profesores y los estudiantes participan en un entorno digital. Ellos emplean nuevas tecnologías y redes de computadoras que les permite aprovechar los beneficios que brinda el internet. ¿Qué otros beneficios imaginas que existen? Estoy seguro de que pensaste en lo que vamos a decir a continuación. Efectivamente, otro de los beneficios que brindan los recursos tecnológicos es en las tareas domésticas. ¿Recuerdas que para encender, apagar o cambiar el canal de un televisor tenías que pararte y hacerlo manualmente? ¿Lo recuerdas, verdad? ¿Qué aparato se inventó para realizar esa tarea? Muy bien, se inventó el famoso control remoto. Gracias a este dispositivo, las personas no tienen necesidad de acercarse al televisor, pues pueden prender, apagar, cambiar de canal sin moverse de su asiento. Bueno, los recursos tecnológicos se han renovado conforme la tecnología avanza. Cada día facilitan más quehaceres domésticos. Ahora tenemos licuadoras, olla arrocera, hornos microondas, incluso existen hogares donde ya no se usan escobas. Se emplean robots aspiradores que se encargan de limpiar la casa. Sorprendente, ¿no? Pero no te sorprendas tanto. La tecnología nos proporciona tantos recursos que cada cierto tiempo aparecen aparatos que ni los imaginabas. Actualmente ya no es tan difícil que las personas accedan a internet. Todos los que puedan hacerlo, si tienen los recursos adecuados, hasta pueden controlar dispositivos domésticos desde su celular, a pesar de la distancia. ¿Qué cosas podrías controlar en un futuro a través de tu celular? ¿Imaginas abrir y cerrar la puerta de tu casa a cierta distancia? Ahora es posible prender y apagar las luces de tu casa desde tu celular. Vigilarla mientras te encuentres lejos y muchas otras tareas. Definitivamente la tecnología nos sorprende cada día más y más. A continuación les voy a comentar algo increíble del mundo automotriz. ¿Cómo serán los autos en futuro? Los recursos tecnológicos también beneficiaron el transporte. Cada vez más se proponen nuevas alternativas para trasladar un número mayor de personas a nuevos destinos y en menor tiempo. Aunque parezca inusual, contar con recursos tecnológicos generan nuevos empleos, ya que conforme la tecnología avanza, surgen nuevos problemas que necesitan soluciones innovadoras. Otro de los beneficios de la tecnología es su uso en procesos industriales, pues facilitan el incremento de la producción en las fábricas. Pueden producirse piezas en grandes cantidades y en menor tiempo. Por otro lado, ahora la tecnología controla procesos que antes eran vigilados por el hombre. Esto redujo los errores a cero y permitió que tengan datos verificables en tiempo real. Otro de los beneficios de los recursos tecnológicos tiene que ver con el contexto actual. Salvar vidas por medio de respiradores artificiales. Estos aparatos ayudan a las personas que tienen dificultades para respirar, permitiendo que sus pulmones reciban suficiente oxígeno. En la medicina, la tecnología también está presente y en los últimos años esto ocurre con mayor intensidad. Por ejemplo, ahora tenemos el glucómetro, el cual permite medir el nivel de glucosa en las personas con diabetes. Existen los termómetros digitales, los cuales indican de manera inmediata si una persona tiene fiebre. También está el oxímetro, aparato que sirve para medir la saturación del oxígeno en la sangre. Obviamente, existen otros aparatos que surgieron con el avance de la tecnología. Los que mencionamos son algunos de los más comunes, pues se usan con mayor frecuencia. La tecnología en la medicina es muy amplia. Puede ir de lo más simple hasta los brazos y piernas ortopédicas, incluso abarcar órganos artificiales. Entonces, todos los beneficios de la tecnología deberíamos aprovecharlos de acuerdo a nuestras necesidades y alcance que tengamos. Es importante investigar sobre las bondades que pueden ofrecer. Debemos conocer sus funciones y aprovecharlas para mejorar en la producción de las fábricas, en las labores del trabajo, en las actividades de la casa o para mejorar nuestra calidad de vida. Recuerda que estamos desarrollando la sesión número 38 de las áreas de comunicación y ciencia, tecnología y salud. Está dirigida a estudiantes del segundo grado del ciclo inicial y el título de la sesión es Identificamos los beneficios de los recursos tecnológicos en personas. Muy bien, ¿qué te pareció el tema tratado el día de hoy? ¿Crees que nos servirá lo que aprendimos? ¿Puedes comprometerte en indagar y hacer buen uso de los elementos tecnológicos que tienes en casa? Excelente. Luego de que termine la sesión, elaborarás un folleto en el cual informarás sobre los beneficios que brindan los recursos tecnológicos. Pero antes, debes conocer acerca del folleto. ¿Qué es un folleto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se elabora? Veamos. El folleto es un tipo de texto informativo que sirve para dar a conocer o simplemente hacer pública una información o datos específicos. Son breves y prácticos. Generalmente se entregan de manera directa para que las personas interesadas tengan acceso rápido a la información. El folleto se puede presentar en varias formas. Las más usadas son los dípticos y los trípticos. Se utilizan de distintas maneras. Por ejemplo, en la publicidad comercial, informan sobre los beneficios de un denominado producto. En este caso, tú darás a conocer los beneficios de los recursos tecnológicos. Para elaborar tu folleto, debes seguir las siguientes recomendaciones. Primero, coge una hoja en blanco y colócala de manera horizontal sobre la mesa. Luego, divide en tres partes iguales. Para ello, puedes usar una regla o doblar la hoja de manera que se formen tres triángulos verticales del mismo tamaño. Posteriormente, con ayuda de una regla y lápices de color o plumones, traza una línea en cada uno de los lados de los rectángulos que formaste. Segundo, en el primer rectángulo, en la parte superior, escribe la palabra beneficios de, seguido del nombre de un recurso tecnológico, el que tú elijas. Puede ser celular, olla arrocera, licuadora, radio, motocicleta o cualquier otra opción. Por ejemplo, si elegiste celular, el título dirá, beneficios del celular. Escribe con letras de regular tamaño. Usa colores para que sea más llamativo. Tercero, en el mismo rectángulo, debajo del título o nombre del producto, dibuja o pega la imagen del recurso tecnológico que elegiste. Si vas a pegar una imagen, recuerda recortarla de una revista, un periódico o de cualquier publicación, pero que sea la mejor imagen. Si vas a dibujar, considera que debe ser imponente y debe llamar la atención. Cuarto, en el segundo rectángulo, escribe el concepto del producto. Ayúdate de la pregunta, ¿qué es? Esta pregunta te permitirá escribir el concepto. Incluso puedes mencionar algunas características. Recuerda que debe ser breve, pues el espacio que tiene es reducido. Quinto, en el tercer y último rectángulo, escribe los beneficios del producto, es decir, del producto tecnológico que elegiste. La información debe ser clara y precisa, pues debe convencer al lector de todos los beneficios del producto. Sexto, finalmente revisa tu escrito y corrige si hay errores ortográficos. Te sugiero que primero elabores un borrador en el cual calcules los espacios y tamaño de las letras y la extensión de la información. Después de revisar y realizar las correcciones, elabora tu folleto. Al terminar, puedes decorarlo con colores. Preséntalo al docente y anímate a elaborar más folletos. Puedes informar sobre los beneficios de otros recursos tecnológicos. Estoy seguro de que te irá muy bien. Recuerda que tus profesores siempre están atentos. No olvides llamarlos en caso que tengas dudas. Como siempre, el tiempo sigue siendo nuestro primer enemigo. La clase de hoy ha terminado. Espero haber aportado un poco más de conocimientos para enriquecer nuestro aprendizaje. Recuerda que cada día es importante tu presencia. El hecho de saber que estás atento a la radio para seguir aprendiendo es un orgullo que nos llena de satisfacción. Juntos saldremos del analfabetismo para continuar en esta ruta de aprendizaje. A pesar de las circunstancias, nuestras clases no fueron interrumpidas. Esto debido a que podemos aprovechar los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance. Hoy hemos desarrollado la sesión número 38 de las áreas de comunicación y ciencia, tecnología y salud. En esta ocasión, hemos logrado identificar los beneficios de los recursos tecnológicos en las personas. A partir de este aprendizaje, te invito a seguir investigando sobre otros beneficios y, en especial, hacer buen uso de los recursos tecnológicos. No olvides elaborar tu folleto dando a conocer los beneficios que tienen los recursos tecnológicos que conoces. Te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hasta la siguiente clase. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú y el Sombra El Perú El Perú El Perú Med Sarah